Grupo Fórmula presenta Hay tanto que necesitan Y patrióticamente Nos voy a acusar Los únicos que podemos Pero es que les molesta Esa es la gama que daba despesas, te daba en playeras El responsable es todo El, 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 el Ni siquiera sabe Porque no sabe producir La radio de la república Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo Amo de casa, se levanta en el mástil Mi bandera nomás de la alegría de oírnos Vernos y sentirnos Pero que el patriotismo no nos aleje de la información Y estas, estas son las noticias Amlo es el presidente más feminista de la historia Dice Irmita Eréndira Sandoval Un saludo a sus maestros De historia y de cinismo Aupen es atacada En redes sociales por apoyar el 9 de marzo Oigan, pues si la no primera dama Un día lo apoya y otro no No entienden que no entienden Fox propone a Martita Zagún para presidenta Ella revira nada de 2024 Vicente, ching No entiendes que no entiendes Y en la mañanera Es lunes y estuvo de flojera la mañanera Ya veremos mañana Completamente en vivo y en directo Desde el epicentro En donde se genera la noticia Grupo Fórmula Presenta al más feminista de la historia Al más guapo que Pau Peña Al más pacheco que Vicente Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres ¿Qué está pasando señora bonita? Amigo amo de casa Bienvenido, bienvenida, bienvenide Más feminismo y más en mi misma Hoy lunes 24 de febrero del gloriosísimo Y muy tranquilo 2020 Que pocas sorpresas nos ha dado Ya está usted en la frecuencia correcta Pero en el programa incorrecto Ya está usted en el peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Les saluda como cada día Señora bonita, amigo amo de casa Chumi bebé Me acompaña como siempre Osvaldo Cazares Víctor Hernández Y todo el equipo que hace posible Este maravilloso programa Que llega hasta usted A través de las ondas hertzianas De Radio Fórmula Hoy está muy variado Hoy no hay mañanera Está muy de flojera Sí, pero estoy muy de flojera Oigan, estamos estrenando en Querétaro Ah, sí, saludos a Querétaro Saludos a Querétaro Sí, es que antes Como que nos van queriendo ahí por estados Hoy tocó la mala suerte Desde que estamos transmitiendo ese Querétaro Al revés, nos dejan de querer en unos Pero miren, siempre habrá otros Siempre un novato que no sabe cómo somos Dice, a ver, pues Que transmiten Estás tomando cuca de piña, Gav O no, tenlos en pospuestos Saludos a Querétaro Saludos a Querétaro Y como son nuevos en Querétaro Con este programa les queremos ir Siempre informamos de la mañanera Excepto cuando está de hueva Que es la ocasión Informamos es un eufemí O sea, bueno La mencionamos La mencionamos Hablamos de ella Hablamos de ella Pero ahora sí dijimos No, o sea, ahora sí estuvo más de flojera que de costumbre De manera que nos vamos a saltar inmediatamente Qué coraje me dio esta nota Es que hay Se movió más cosas en redes el fin de semana, ¿no? Se pusieron Algunos movimientos en redes Oye, este Irma Eréndira Sandoval Ya, señora Siéntese, por favor No sea la señora Cricosa No, siéntese No AMLO Dice que es el presidente más feminista de la historia Hazme el favor Irma Eréndira Sandoval O sea, esto lo dijo La titular de la Secretaría de la Función Pública Y pareja a pareja Del doctor doctor John John Ackerman Irma Eréndira Sandoval Consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador Es el mandatario más feminista de la historia contemporánea Pues, ¿quién le dio historia a esta mujer? Si es que le dieron No sé Debe, debía haber No hay examen de historia para la Función Pública No, hombre Un cursito Ándale Ni de historia Ni de nada Es puro de lazote así ¿Tú crees que el presidente es el más feminista? ¿Cómo puedes decir eso en verdad? O sea No, se lo cuestionaron muy claramente Es anti interrupción legal del embarazo No puedes decir que eres feminista Y es Y recortó 20 dependencias de apoyo a la mujer No hay No, que no estaban ahí las pobres señoras Del Fucam, del cáncer de mama Pidiendo el apoyo Porque no les dan el Insabi Ya ahorita que nos dimos cuenta Y ahorita que le hicimos todos de jamón en las redes Ahora sí ya Ay, sí llegó un acuerdo mágico Siempre sí hay Siempre sí hubo dinero Fíjate qué buena onda Pero yo, este Digo, corrió en redes Perdón La pregunta que le hizo Este Ramos así directamente ¿Es usted feminista? Dijo Yo opino que todas las mujeres se van a ir al cielo Hijo de la fría ¿Cómo puedes decir eso, hombre? Ay, en fin Díganos más, señor Hernández Este sábado la titular de la función pública Fue criticada por usuarios en redes sociales Tras escribir un tuit en el que consideró que Voy a citar Para sacudir al país Este 9 de marzo En lugar de que nos quedemos en casa Tentadas a lavar platos Tentadas a lavar platos y arreglar ropa Sí, porque es que las mujeres se caen en casa y así Ay, porque el hombre tiene tentaciones Como la droga, el alcohol, las mujeres Y la mujer dice Ay, lavar una ropa ahorita Subir a planchar Mira ese plato Mira ese plato, está un poco sucio Pásame la plancha, pásame la plancha No, no, por favor Ya basta, mamá Está destruyendo esta familia Pero bueno, en lugar de que se queden tentadas A lavar platos y arreglar ropa Dijo la secretaria de la función pública Salgamos y ocupemos el espacio público Solo para nosotros También afirmó Y dijo Quien crea que Arroba López Obrador Guión bajo Y su gobierno Somos adversarios A la digna causa de las mujeres Se presta a la estrategia de golpe blando Promovida Por los peores intereses Oye, golpe blando O sea Este Fecal Oye, fecal Espérame Ni nadie de la 4T Ha apoyado la marcha del 9 Ni una La no primera dama La primera dama, Betty Pero luego como que le dijeron Miren, mejor Mejor Arregle esa ropa Es que Betty puso Un post en su Facebook Así de Ay, tampoco la marcha No sé qué Y como que dijo No, mi hija Son tiembles Ah, este No, mejor ya no Perdón, no Es interesante como Todos están funcionando igual Toda la sociedad está de acuerdo Con que esto pase Todos Y el gobierno es el que te dice No, que está al revés Exacto Ah, no, si vamos a hacer el caso Al gobierno Suena más divertido Y no se dan cuenta de eso Suena más inteligente La están promoviendo más O sea, ahora las mujeres Ahora sí salgo Sí Sí Ayer estábamos O sea, fui pues a estar ahí Echando unos vinillos ahí con amigas Y se estaban poniendo de acuerdo Así, oye, es que yo voy sola Ah, pues vente con los otros No sé qué Va todo mundo, güey Con todas las morras Todas las morras Y lo chido es que A la marcha Y todas se van a guardar Y todas se van a guardar Que a todo dar Entonces la onda es Los únicos que han Se han pronunciado en contra Es o la 4T O los fans de la 4T No puedes decir que son feministas Y al mismo tiempo Ninguno Ni Luisa María Alcalde Ni Betty Ni Irma Sandoval Ni esta ¿Quién me falta? La señora Tatiana Cloutier Creo que sí No, hombre Sí No, hombre Sote Antes de decir eso Entonces las googleé a todas Y ni una Sergio Mayer Ni Sergio Mayer Ni J. Cole Ninguna de las mujeres De la 4T Ni fans de la 4T Han estado apoyando Estas marchas Esto dice claramente De qué pata cogea El señor Barbosa En la mañana entrevistaron a En la mañana Entrevistaron a la alcaldesa De Hermosillo Que es morenista Y salió Yo no les voy a apoyar O sea, es una línea muy clara Para toda la mujer De la 4T Ninguna de las morras No, ahí está la línea Ahí está la línea Que te pase eso Y para concluir La funcionaria dijo que La evidente ironía De lavar trases Porque era muy clara La ironía La tundieron en redes La tundieron en redes Qué pena que no entiendan Mi sarcasmo Ahora resulta La fina comedia De Monty Byer Si no entiendes Sarcasmo No me sigas Yo ni siquiera Trastes tengo En mi casa Sígueme bajo Tu propio riesgo Pues fue precisamente Para llamar La atención De lo retrógrada De una convocatoria Que invita a las mujeres A esconderse En el espacio privado En lugar de salir A tomar el espacio público La señora cree Que se van a meter A esconder No ha entendido No han entendido No ha entendido No ha entendido nada Ay, qué coraje me da Ahora usted Que sarcasmo Por usted que le decía Sarcásticamente Es que justo después De que la tundieron En redes Y de que Supuestamente O sea, ya la estaban Defendiendo de modo Que decían Que había una Se había orquestado Un ataque En su contra No La señora dijo Una idiotez Y la gente reaccionó A esa idiotez Claro Así Oye, hay que decir Que si hay una mujer De la 4T Que apoya Este movimiento Bien Carmen Carmen Aristegui No, no, no Pero ella no Pertenece a la 4T O sea Pero, o sea Digo No, no, no Es funcionaria O digamos Abiertamente fanática Mira, aquí las enlistaron Beatriz Gutiérrez Muehler Tatiana Cloutier Claudia Sheinbaum Lili Tellez Olga Sánchez Cordero Rocío Nale Jacob Polevsky Citlaly Hernández Rosario Piedra Irmán Léndira Sandoval Están en contra Del movimiento Pásame esa lista Sí, con gusto Para ser muy felices A nuestros fanáticos Ay señora Ahí lo tienen ustedes Ya se está viendo Cuál es la línea Ahora, hablando de línea Este, Pemex va a dejar De producir gasolina premium Para los difíciles Esto en Noticias Nos hace, este Mucho daño A nuestros A nuestros vehículos Automotores Pemex, ah Dice que no dejará De producir gasolina premium Porque ya habían dicho Es que estábamos platicando De cosas que el fin de semana Nos preguntaron Oigan, qué pasó con Este, con Pemex Y salió el anuncio De que no iba a ser Pero ya recularon Es que es eso Siempre reculan O sea, es Yo reculo No, sí Tú reculas Es que Pemex recula El tema es Se pone en redes Se arma la reculeada Es lo que pasa Si nomás así Están Como en los buenos tiempos Como en los buenos tiempos Todos como en los 2010 Sí, tú lo pones en redes Se arma la reculeada Lo luego de la 4T Y presten más atención A lo que pones Ahora, ahora Es una cosa que sigue Ahí Nos están oyendo en Querecha Osvaldo Inclan Osvaldo Inclan Ay Bebex no dejará de producir Gasolina Premium Me cerró la titular De Secretaría de Energía Y suplente De Isabel de Pandora Rocío Na Le Na Le En ese sentido La Pandora afirmó Que las refinerías Somos unos irrespetuosos Las refinerías de Cadereyta Madero Salamán Caminata Y Tula Pueden producirlas O sea que Ya se la ha Pérez Prado Si podemos tener Todavía gasolina Premium Y explicó que Para realizar la gasolina Premium Requiere de un componente De alto octano Las refinerías En sus procesos Pueden producir gasolina Premium Para ello requieren Un componente Como les repito De alto octano Que es usado Cada que le solicitan La Premium No hay elementos Para dejar de producirla Escribió en Twitter Premium O sea crearon un problema Y luego ya lo solucionaron Es que Decían que era muy caro Decía que ya era demasiado caro Y que a lo mejor salía mejor Pues comprarla Por afuera Y traerla de Falluca Uno así Encargarse la tutilla Conocen a alguien del SAT Encargarse la tutilla Para que cuando viniera Pues te trajera Ahí unos tambos Y no es eso Huachicol Un poco sí O sea ¿Por qué te pones así? Esto es huachicol No tiene nada que ver Estás un año retrasado El huachicol ya no existe Ya se acabó No, no ¿Qué pasó? Ibas a ir al Target Te compras ahí Dos litros de gasolina De Estados Unidos ¿Qué no eres patriota Chumel? Sí, güey Es día de la bandera No estés en contra del país Chumel Torres Perdóname ¡Eh! 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 ¡Es al aire Gabrielo! Y en Querétaro Y en Querétaro Perdón Perdón Querétaro Vamos a un pequeño corte comercial Antes de regarla más Y volvemos en el peor noticiero de México Ahora también por la radio Ahora también en Querétaro No le cambies señora bonita Por más que te sienta Tentada a lavar los platos Ahí en Querétaro Eso dijo Jade Cole La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso en Facebook Live Un saludo para las dos mil setecientas personas Que nos están escuchando Que son dos mil setecientas más De las que escuchaban a... No, no, no No, no Muchas gracias a toda la gente El resumen El resumen está... ¿Es el resumen o es la...? No, el diario y el resumen Ah, la chida O sea, los seis videos que subimos de la radio Más de cien mil vistas No mames Sí Muchas gracias También Citlali está en contra de esto, ¿verdad? La mencionaste ¿Qué cosa? Citlali Sí, Citlali Oye, ¿dónde viste la lista, güey? ¿Dónde viste la lista? Ah, te la pego, te la pego Y ahorita te la paso ¿Y la lista? Oye, es que eso va a empezar... No, porque las quiero robar, güey ¿No? Ahorita me ayuda Víctor con la redacción de eso Saludos a... Manía Salud Salud Ya nos estamos inventando apellidos también Sí hay una circular de Graciela Márquez en Twitter Es la única funcionaria de la 4T con esa postura Oigan, chicos de Máquina 5001 En el pulso Pusieron una imagen de Yucatán Cuando estaban hablando de Baja California ¿En serio? Eres nuevo Vamos a tener que revisarlo Yo creo que sí vamos a tenerlo Vamos a bajar el video ¿Cómo lo confundimos? Carajo Es que se parecen un poco Sí, sí, están cerca Creo que están del otro extremo, güey Algo... No sé, güey No, no sé No creo No es por la gracia ni la comedia Rosalí ¡Cállese ya! Rosalí Lechner dice Terminando de verlos en YouTube Mira, de YouTube siempre Es que eso es el amor por México, muchachos Oye, estoy diciendo que Te mando saludos El policía del balazo Que te saludó ayer Güey, no, hombre Espérate Es que ayer Tuvimos una función Casi llena de agotados Muchas gracias por ir Y, este Llegué yo, este Casi rayando ya en la función Y para la mandarme Ah, una foto Y digo, no Ahorita se aguantan al final de la función Hacemos fotos Para nosotros te cuento largo Se arma una fila Y llega un brother Con una Con un bastoncito Y una Se veían ahí los fiertos Digo, ¿qué te pasó, cabrón? Me dice No, es que soy policía Y se me dieron un balazo Y yo A la verga Y le digo, oye Y duele de la verga Y dice, de la verga Y no, espérate Y entonces le está Tomando una foto Y le da el celular Y le dice, no, no es mío Y le va a hablar Eres policía Y ladrón, cabrón Un saludo acá A nuestro cuerpo policíaco Oye, imagínate Que tengo un balazo Nunca había conocido a alguien Que le hubiera dado un balazo Dice Yo veo mi pulso Desde ayer por ser miembro Muchas gracias Dice Se bajan el vid Y lo suben corregido Lo tengo que volver No, claro que no Hola, paisanas Azazcada Desde Miriano Zapata Dice Mi jefe es bonerista Y él mismo dijo ayer Ya no veo la mañanera Me quedo dormido A las últimas tres Pura pendejada Pues sí, hijo Yo por eso no pido vacaciones En vez de descansar Es tentada Hacer que hacer Exactamente Dice una morra No tiene idea De los orgasmos Que siento cuando veo Tras de sucios Como son, cabrón Ay, muchachitos Dice En los mil Es que Es que chingo Dice Oigan, si van a bajar el video Súbanlo otra vez rápido Es como No, no, no Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos de regreso, chavos Y ya estamos de regreso En el peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Señora bonita Amigo amo de casa Hablábamos en el primer bloque Acerca de como La señora Irma Rendi La Sandoval La titular de la Secretaría De la Función Pública Dijo que AMLO Es el presidente más feminista Que ha tenido México Y nosotros decimos ¿Quién hacía eso? Paco Stanley Sí, sí Y ahora vamos a hablar Rápidamente Hay un video Que vimos esta mañana Muy hermoso Estaban en un evento El señor presidente Este ¿De qué era el evento Ricardo Moreno? Era la conmemoración De la escena trágica De la escena trágica Y sube de repente Pues ahí estaba como aburridón Este ahí Como siempre Como siempre Como siempre Me escribió contando De cuándo lo vio Cómo estaba el gente hecho Exacto Y así es la escena trágica Digo, el evento no puede ser Muy festivo tampoco O sea, estamos de acuerdo Es trágico Es trágico Por 10 En su nombre lleva En su nombre lleva la tragedia 10 veces es trágico Pues resulta que dice así Y ahora se va a subir Este, así De don Quién sabe quién Nieto de uno De los de ahí De la escena trágica Y le mete un fatality A ya sabes quién Pero hay una elegancia Con guante blanco Con guante blanco Porque esto es doble derivada Vamos rápidamente Con el video Para que vea usted Qué elegancia La de Francia Hace uso de la palabra Mario Núñez Mariel Bisnieto De Adolfo Basó Bertoliat El que no defiende Con el alma Las mujeres de México No tiene dignidad De seguir en la vida Con la cara en alto El que no distingue Que no podemos permitir Que nuestro país Esté desangrándose De esa manera El que no entiende Que es tiempo De modificar la vida De que es tiempo De modificar estructuras Y sentidos De la existencia Es un conservador más Señor presidente Los conservadores Son irremediablemente Pendejos Le digo Ya para terminar Y no quiero excederme Aunque creo que ya me cedí Brillante Brillante Vamos a analizar este video Señor Gabriel Noemí Primero le dice Hay una breve pausa Que le dice El que no De modificar la vida Él dice Es un conservador más Señor presidente Y los conservadores Y sus conificaciones Son realmente pendejos Y Betis está aplaudiendo Y se ríe Con la palabra pendejo Porque es target Le hace reír las groserías Le hace reír las groserías Es mexicana ¿Se entiende? Tiene 12 años Como nosotros Como nosotros Sí, se cague Sí, es que tiene No se le puede culpar No, pero después Aquí lo importante Es que después de decir Me van a disculpar audiencia Después de decir La palabra pendejo Hace una pequeña inflexión Y le dice Le digo Es que pasa aquí Sí, sí, sí De cantinita De billar Mira así De sal De sal de dedos Se la dejó irineo Pues sí Se la dejó irineo Pero sabrita Así Sin vaselina Ahora sí que El presidente Nada más aplicó Esos músculos del cuello Que se te sale Que se le sale a tu novia Cuando es este movimiento Te das cuenta Esos músculos que surgen En el tracto En el tracto Ya sé cuáles Sí, sí O sea, sí Se la dejó Oye, pero además Ves la cara del presidente ¿Viste la cara del presidente Cuando dice Es que es eso No, es cuando la dudas Es cuando la dudó La dudó Se aserió O sea, como Ah, caray La defensa en redes Ya están diciendo Que está editado el video Te lo juro O sea, ya es Ya, ay, qué bien editado Está ese video Oiga, pues ¿Dónde estabas Cuando la decena traje? Mira, ve las caras A ese momento Ahí está Y hay leve asomo de risa De la primera dama Y el presidente está en franco Muy buen look De la primera dama Buen look Buen look No, si viste chido No, si viste chido Es guapa la señora Cállate Cállate, idiota imbécil Hablando de guapas Pau Peña Oye, hijo Ya extrañaba yo A la princesa de México Paulina Peña Fue atacada ¿Por quién? Dime tú Da la orden Lo puedo hacer ver Como un accidente, Pau Ataca a Paulina Peña Por apoyar el Un día sin nosotras Porque ella es una feminista Señores Ella está consciente Cercana al pueblo Ella explota y dice ¿Sabes qué? No me conocen Y tienes razón mi Pau No te conocen No nos conocen Pásame tu número Y ahorita te conocemos Exacto Al Paro Nacional de Mujeres Se han sumado Empresas, dependencias Y figuras de la política Así como del espectáculo Entre ellas Paulina Peña Pretelini 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 Hola Peña De la Pretelini Sobrini de Pacari Pretelini es como el prieto Pero de allá de Italia Es el prieto por el sol Como Ricardo Pretelini Ese día Exactamente Hija del expresidente Don Enrique Peña Nieto A través de El divino El lujo de El lujo de Lamborghini Que teníamos de presidente A través de Querétaro Es broma Es así Es arcasmo Este programa Prista Lo sé qué A través de su cuenta De Instagram Publicó una imagen No la sigo en la que expresas No la sigo en Instagram Publicó una imagen Se resuelve ahorita mismo Dead knows Nomás dame un username A través de su cuenta De Instagram Publicó una imagen En la que expresas Apoyo al paro nacional Porque ella es consciente Ella es cercana al pueblo Ella sabe Le duele Sin embargo Recibió Esta es la prole Es parte Pero sabe que es la prole Sabe que es la prole Recibió una serie De críticas Pero ella salió a defenderse Diciendo No me conocen You don't know me No me conocen Según mi rola favorita De Palomo Coincidencia No lo creo Estamos destinados De ahí Pues Instagram Arremetió en su contra Por apoyar La convocatoria De colectivo feminista Ante la ola De feminicidios Que enfrenta el país Me sorprende Que ahora sí Promuevas un paro Cuando en el gobierno De tu papá Tanto de Domex Y de presidente También asesinaron A muchas niñas y mujeres Y nunca se tomaron acciones Dijo un chayro En un cibercafé Y no se quedó Con los brazos cruzados Y le respondió Pues señalo que Es solo uno de los tantos Comentarios similares Que recibe en redes En primer lugar Por favor señores usuarios A Instagram No se va a tirar De porquería Instagram es amor Son likes y nuts Todos los sabemos En ese orden Y en ese Likes y nuts Likes y nuts Si quieren Sus fabs Y sus llamitas Si quieren pelearse Es en Twitter Si quieren pelearse Es en Twitter Instagram es Likes, nuts y calambre Y ya Eso Eso Final feliz Vámonos Como era el Twitter En 2010 Sobre puro amor Pau dijo Me sorprende Como todo Todo Como todo Perdón Todo necesitan hacerlo A mí también El que ahora sí promueva Siempre he promovido Siempre Siempre Promoveré Lo que tenga que ser derecho Y respeto a la mujer Y sobre todo A nuestros niños y niñas Aquí Ahora A nuestros niños y niñas Estoy de acuerdo Y en cualquier año Podemos La veo de presidenta En el 2050 Con esas declaraciones Le puedes llegar a presidenta Y mira Este corazón Ya es presidenta de mi corazón Ya es presidenta aquí En esta nación ¿Cómo te suena Torres Pretelini? ¿Torres Pretelini? ¿Cómo te dirías? ¿O no? Al revés Peña Torres ¿No? Uy ese sí Peña Torres El guión le da cachete ¿Vas a tenerlo de suegro A don Enrique? Sí ¿Y la suegra? Sí te palpita la próstata No, no, no ¿Y de suegra A la señora? No, no, no Ya me vi Ya me vi Muchachos Nombres No me den alas Porque ahorita no Metete chumel No laves esos platos Así mismo Pau Peña Pau Peña Pedió a sus detractores Que si no conocen sus ideales Mejor se concentren En ser mejores ciudadanos Así como lo hace ella ¡Bravo! Y añadió Que si no es de su agrado Lo que publica en redes sociales ¿Qué creen? La dejen Se les emite a la puerta Ahí está Ahí está el botoncito de un follow Ahí está el botón de un follow ¿Cuánto Cuánto se deposito Por lo que gastaste En ver mi contenido Así mero es mi Pau Así mero es Mira Por amor Diputada Federal Renuncia al PRI Y se suma al PES Por amor La diputada Estás hablando Dice Este es mi México Este es mi México La diputada federal Irma Terán Renunció al PRI Y a su bancada En la Cámara de Diputados Para sumarse a la fracción Del Partido Encuentro Social Que es coordinada Por su esposo ¿Por qué hombre? José Arguelles Con quien contrajo nupcias En diciembre Tras conocerse En San Lázaro ¿Nunca te ha pasado Que conoces a un metalero Que se enamora De una cristiana Y ya Se pasa ahí De Víctor No vas a estar hablando No Oye pero Que no se pierda De vista Que en San Lázaro Nació el amor O sea Uno pensaría Que esas curules No ¿Qué contarán Esas curules? No puede salir Nada bueno De ahí ¿Te refieres? Exactamente Tanta hora ahí De llenar boletas Están ahí Viendo las leyes Y de repente Ves unos ojos ahí Vispiretos Igual de cansados Que los tíos Dices ¿Quieres un café? Te vino tu dormida En la sesión Y te ven a ver Bueno vamos Te vi jugando En el iPad ¿No te gustaría pasar Y acompañarme A tomar un café? ¿Podemos despedir Algunos de los gatos No Juntos Oye Oye Están dando tamales En la cafetería Vamos Vamos a robarnos algo La diputada federal ¿Quieres ir a ver El pulso Los trajo Los trajo Jake La diputada federal Agregó Que está vendiendo Jake Está vendiendo Ana Gabriela Guevara A partir de esta decisión No saben Que les depara El destino Pero están seguros De que todo lo que venga Para bien O para mal Lo enfrentarán Como familia Con Chabelo Haciendo equipo Como matrimonio Y el güey Híjole No Yo nada más Estaba aquí Viendo Yo nada más Quería juntar Más gente Para mi bancada Pero es el típico Así de Oye Ahora va a trabajar Tu señora Aquí con nosotros No hombre No No Espérate Tú en el PRI Y en el PS Ahí juntamos Ahí Hacemos más democracia Capuletos y Montescos Sí Si no te vengas para acá Mi amor Piénsalo bien Piénsalo bien No vamos a ver a diario En el trabajo Y no aquí en la casa Va a ser muy monótono Piénsalo bien ¿Sabes qué? Hay que tenerle que platicar Hay que tener sorpresas todavía No vengas No vengas El factor sorpresa No vengas a la oficina Mira para qué te doy llaves Del DEPA O sea mejor Toca el timbre O sea Ten llave pero de una cerradura Nada más Tócame antes O sea Pues qué tal estoy dormido Y aparte es como Todavía hay misterio Hombre ¿Para qué quieres llave? ¿Para qué me quieres encontrar Alguien en el baño Ahí? No No Guarden Hay que guardar Tienen todos tu kit En esta maleta Que es de fácil acceso O sea No hay cajones para ti Ten todo en tu maleta En todo en tu maleta ¿Para qué me haces desorden? Mira si tiemblas Sales corriendo ya No pierdes Te vas a un friega Y ya está Preocupado yo Que tengo todo repartido Y por todos lados Mi vida está aquí Pero tú eres mi vida Pero también la tengo aquí guardada No escuches eso Es pura falsedad Estuvo bien bonito Yo siento que el señor Jorge Arguelles Dijo No somos de cartón No somos máquinas ¡Meyor! También sentimos Y tenemos venas Y tenemos sentimientos No somos de palo Pero de palo Se lo sé Mi sangre aunque plebeya También tiene de rojo ¿Por qué tiene esas frases? Es que siento que Ay no Quiero darme un feliz cumpleaños A mi suegra Que cumpleaños El día de hoy Yo sé que no me oye Pero feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Nosotros nos vamos Le decimos como siempre Joaquín No somos de cartón Piénsalo La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Live Un saludo a Ana de Ramos Dice Ya también es mi hora De lavar trastes No se piden frenar Estos instintos Dice No se pueden frenar Estos instintos Chumi enamorado Sí, siempre Conozco un metalero Que salió con una cristiana Y como que tiene el tatuaje De una máscara japonesa De un demonio Le pidió Ah, chirrío No, espérate No No es cierto eso No me repas el corazón Chumi B Mándeme un beso mejor Un saludo a Sol De Ozuna De Ozuna Una disculpa a Querétaro No siempre somos así Sí, siempre somos así No, no, no Podemos ser peores Que nos vayan conociendo Gabrielo Podemos ser peores ¿Nos escucharán a Naya? ¿Ya nos va a escuchar a Naya? Ojalá y Rimbón ¿Ni vive todavía acá o sí? ¿Vive en Querétaro o no? ¿Vive en Querétaro? ¿Vive en Querétaro? ¿Vive en Querétaro? ¿Vive en Querétaro? ¿Vive en Estados Unidos? Dice Yo sí los escucho Felicítenme Porque mi cumpleaños Fue el 20 de diciembre Ay, hija No mames También Dos meses después Nos mandaron el video completo Dice Es neta que sacaron de contexto Las palabras de ese señor ¿Aquí está el video original? Ahorita lo vamos a checar Ay, qué triste No, déjalo Nos gusta más nuestra tradición Déjenos vivir en este engaño Dice Mi papá piensa que el Prián Realizará la marcha ¿Cómo lo convenzo de que no? Pues ya, mira Changu viejo No prende tu culo O sea, ya déjalo creer Eso de vivir en su Sí, ya ni se meta No, ya ni se meta Ni va a ir de todos modos Sí Ni va a ir Ya Ya lo escucho completo En Spotify De hace más no rehaga Muchas gracias Dice Rayos Se me pasó la transmisión Por estar reescuchando El Pulso de la República Muy bien Oye, sí La van dando muy a vida Del contenido Qué bueno Un beso a Rayosio Puga Y dice Por piedad chica El video original Ahorita lo checamos Y saludos Es la primera vez Que veo en Facebook Live Muchas gracias muchachos Bueno, vamos y regresamos Mañana en punto de la una De la tarde No se olviden de ver El Pulso de la República Que ya está arriba En las redes De las once y treinta De la mañana La verdad Y nosotros nos vamos Espero que tengan Un gran inicio de semana Chiquitos Que tengan buen lunes Bye, bye La radio de la República Con Chumel Torres Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx Encuentra más contenido Esta fue una caja de producción La radio de la República O sea que están Est skypeando